Mi madre es un maldito monstruo. Cae la desgracia. ¡Segueme de aquí! En un pueblo donde los poderosos deciden quién vive o muere. Quiero que se muera junto con su padre. A partir de la próxima semana, una trampa cuidadosamente planificada podría ser la tumba de muchos inocentes. Gabriela Suárez estaba dentro de la mina. ¡Gabriela! La patrona, la próxima semana, a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo. ¡Gabriela!